Bueno, pues buenas tardes a todos. El mensaje para hoy lo he titulado Fe Genuina. Y la lectura para hoy la encontramos en 2 Corintios 13, versículo 5. Les dejo un momentito para que lo vayan buscando. 2 Corintios 13, versículo 5. Dice así, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probados a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. No sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Muchas veces decimos tener fe, ¿no? Decimos que somos personas de mucha fe, pero ¿en qué está basada esa fe que decimos tener, no? Porque la fe puede estar basada en un montón de cosas. Por poder, puede estar basada en muchísimas cosas. Podemos tener fe en nosotros mismos, en nuestras posibilidades, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades. Podemos tener fe en el futuro, en lo que está por venir. Podemos tener fe en la humanidad. Podemos tener fe en nuestras pertenencias, en nuestra capacidad de acumular bienes y tesoros y de hacernos con una fortuna. Y podemos tener una cosa muy rara que también se llama fe en la fe. Tener fe en la fe. Y aunque es raro, es algo más común de lo que debería ser. Y es que hay gente que dice, sí, yo es que tengo mucha fe, mucha fe en que voy a conseguir todo lo que yo quiera. Y no me importa si es la voluntad de Dios o no, pero yo voy a orar, 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 y lo voy a desear tan fuertemente que al final voy a conseguir lo que yo quiera. Y también podemos tener, pues, fe en Dios, ¿no? Todas las personas tienen su fe puesta en algo. Aunque sean personas ateas que no crean en Dios, aunque sean personas que no crean en el mundo espiritual, pero todas las personas depositan su fe en algo. Y los creyentes depositamos nuestra fe en Dios. Pero a veces esta fe que decimos tener está desenfocada. Nuestras motivaciones están desenfocadas. Y a veces nuestra motivación de tener fe en Dios está basada solamente en la búsqueda del beneficio personal. A veces solo decimos tener fe con nuestra boca, ¿no? Pero estamos viviendo nuestras vidas de la manera en la que nosotros queremos, sin importar mucho lo que Dios piense o lo que Dios tenga que decir acerca de ellos. La lectura que acabamos de hacer está en el libro de los Corintios, ¿no? Y la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba teniendo un montón de problemas. Si quieren saber los problemas más en detalle, pueden leer la primera carta de Corintios. Y la ciudad de Corinto, pues, era una ciudad que estaba muy corrompida, estaba llena de costumbres paganas, de idolatría y de un montón de historias más. Y fue increíble cómo en medio de toda esa corrupción, cómo se pudo levantar una iglesia cristiana, cómo se fundó esa comunidad y cómo personas de todo tipo, pecadores de todo tipo, creyeron en Jesús y se convirtieron. El problema es que estos nuevos creyentes, pues, les gustaban mucho las costumbres que tenían de antes, les gustaban mucho las costumbres de la cultura griega, les gustaban mucho las costumbres paganas. Y muchos estaban autoengañando a ellos mismos, pensando que podían estar con un pie dentro de la iglesia y con otro pie fuera, ¿no? Querían conservar lo mejor de los dos mundos, lo mejor que ellos consideraban. Les gustaban las cosas de la iglesia, pero también había costumbres paganas que ellos querían seguir practicando. Y estaban intentando meter en la iglesia costumbres como seguir practicando el incesto, la fornicación, el adulterio, las peleas entre ellos, la idolatría. También estaban trayendo culto a otros dioses paganos. Y por esto Pablo les dice que se examinen a sí mismos, porque ellos estaban hablando pestes de Pablo, lo estaban poniendo súper mal, estaban criticándolo, diciéndolo que si no tenía poder de oratoria, que era muy simple, que le daba vergüenza a la manera tan pobre en la que vivía. Bueno, ellos hablaban de Pablo bastante mal. Y Pablo les estaba diciendo, vale, ustedes me examinaron a mí, pero examínense ustedes cuál es la fe en la que están. Es algo que nosotros tenemos que hacer también, ¿no? Pablo se lo está escribiendo a la iglesia de Corintios, pero es algo que nosotros tenemos que hacer también personalmente. Y lo tiene que hacer cada uno mirando y examinando su propia vida, no la vida del que está al lado, ni pensando en fulanito, sino pensando cada uno en su propia vida. Es un examen personal. Pablo está preguntándote en qué está basada tu fe. ¿Qué es estar en la fe? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de estar en la fe, no? ¿No se supone que si yo vengo a la iglesia todos los domingos es porque estoy en la fe? ¿No se supone que si mis padres son cristianos y me traen, aunque sea arrastras a la iglesia, pues estoy en la fe? Pues oye, yo me sé todas las alabanzas, me sé bastantes versículos y también pues me sé un montón de normas y de frasecitas evangélicas y las utilizo. No es suficiente con eso. No es eso estar en la fe, porque yo oro y yo le pido a Dios todo lo que yo quiero y yo le pongo mucha, mucha, mucha fe y Dios me da lo que yo pido. Es que yo tengo demasiada fe en Dios. Y ya vamos a ver que estar en la fe no tiene nada que ver con todo lo que acabo de decir. No tiene nada que ver con las cosas que a veces suponemos y damos por sentados que son así ciertas, ¿no? La palabra fe tiene mucho significado y también hay fe de varios tipos, pero hoy vamos a concentrarnos en la fe de este contexto para no irme por las ramas. Y en este texto, estar en la fe significa no solamente el conjunto de creencias que tenemos acerca de Dios, sino que significa también cómo este conjunto de creencias que nosotros decimos tener afectan y transforman nuestra vida, la vida de cada creyente. No solamente es lo que decimos con la boca, lo que decimos creer no es solamente haber hecho una oración de fe en un momento dado, sino que se trata de la manera en la que nosotros aplicamos eso que decimos creer de una manera práctica a nuestra vida. Y hay personas que creen eso, que por haber repetido un día una oración de fe, por haber levantado su mano, pues ya es suficiente. Y yo no estoy diciendo que sean salvos o no sean salvos, porque desde el momento en que tú aceptas a Jesús en tu corazón, desde ese momento eres salvo. Pero se conforman con ese momento, no pasa nada más en su vida, se conforman con haber levantado la mano, con haber hecho una oración de fe. Y ahora voy a desarrollar esto un poquito más. Creer, tener fe, estar en la fe, implica una transformación en nuestro estilo de vida. Y es que si Jesús llega a tu vida y no transformas ni un poquito el estilo de vida que tú tenías antes de conocerlo, es para replantearte si esa decisión fue real o fue solamente basada en la emoción del momento. Antes de conocer a Jesús, pues todos estábamos espiritualmente muertos. Biológicamente estábamos vivos y seguimos estando vivos, porque si no, no estaríamos aquí sentados. Pero espiritualmente estábamos muertos. Éramos como una especie de zombies que iban por ahí ciegos. Y no había nada que nosotros pudiésemos hacer por nosotros mismos para poder cambiar esa situación. No había nada que pudiésemos hacer para tener vida espiritual. Porque la salvación es algo que solamente puede dar la Jesús. La salvación es suya. La obra es suya. La iniciativa es suya. Aunque a veces nos creemos que somos nosotros los que llegamos a Jesús, no. Jesús es el que toma la iniciativa. Y nosotros no podemos contribuir en nada a esta obra de justificación. Pero en el momento en el que aceptamos esta vida espiritual, en el momento en el que nuestros ojos son abiertos, tenemos que involucrarnos activamente para seguir creciendo. Y esto es a lo que me refería antes, con que se conforman simplemente con haber levantado la mano, con haber hecho una oración de fe. No basta con eso. Tienes que involucrarte activamente para que tu fe siga creciendo. No podemos relajarnos y ya está. Con eso es suficiente. Dios ya hizo su parte y ahora nosotros tenemos que hacer la nuestra de la mano de Él. Y debemos estar seguros de esto, de estar en la fe. Debemos estar seguros de que ya no somos esos zombis ciegos. Y Pablo les está alertando del peligro de cuando uno cree que es algo que en realidad no lo es. En Mateo 7, versículos 21 y 23, encontramos cuáles serán las consecuencias de seguir viviendo en el autoengaño. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Estos versículos que acabo de leer en Mateo son parte del sermón del monte. Y cuando Jesús estaba dando este sermón, pues había gente de todo tipo y Él estaba hablando de muchos temas, de diversos temas. Pero en esta parte, en específico, estos versículos que acabamos de leer, estaban dirigidos a los religiosos que creían haberse ganado el cielo por sus propios méritos. Ellos tenían continuamente el nombre de Dios en la boca, pero su corazón estaba en rebeldía contra Dios. Muchos creían ser verdaderos creyentes, pero sin embargo, no hacían la voluntad de Dios. No había frutos en la vida de ellos que reflejaran a Cristo. Y el fruto del Espíritu Santo, cuando uno está en la fe, cuando uno está andando con Cristo, lo podemos encontrar en Gálatas 5, 22 y 23. Solo voy a ir dando las citas para no estarme parando en cada versículo. Y el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si nosotros decimos que somos un manzano, pero luego nuestros frutos son peras, entonces es que no somos un manzano. No importa que tú pienses, soy un manzano, soy un manzano, soy un manzano. Bueno, no importa la de veces que tú lo repitas, no importa la de veces que se lo repitas a los demás, si tú das peras, no eres un manzano. Decir que eres un árbol, pero luego dar un fruto distinto a ese árbol, es vivir en el autoengaño. Pero ellos pensaban, los religiosos pensaban que era suficiente con las manifestaciones religiosas externas. Jesús les estaba queriendo hacer entender que eso no vale para nada, si no hay una transformación en el interior. Y quizás podemos engañar a la gente con nuestras formas religiosas, pero a Dios no se le puede engañar. Podemos engañar a los demás, pero a Dios no. Y cuando llegue el día, si nuestra conversión no ha sido verdadera, si vamos diciendo que somos manzanos pero damos peras, Él nos va a decir, nunca te conocí. Y no lo dice en el sentido de, no sé ni quién eres, no sabía de tu existencia. No lo dice en ese sentido. Él sabe perfectamente quiénes somos cada uno de nosotros. Nos conoce por nombre y apellido porque somos su creación. Lo dice en el sentido de que, no te reconozco, tú no eres de los míos. Has vivido una vida de pura apariencia. Lo tuyo fue pura fachada. Tú no eres quien dice ser. Así que no se puede engañar a Dios por la apariencia. Él llama hacedores de maldad a este tipo de personas. Aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Que no han pedido perdón porque no sienten que se les tenga que perdonar nada. Y no importa si te has bautizado, si eres miembro de la iglesia, si das tu diezmo, si das tu ofrenda, o si te has matado a trabajar en un servicio o por la obra. Esos son reflejos externos, como hacían ellos, ¿no? Que oraban, levantaban las manos, hablaban muy bien. Lo importante es que tu fe haya sido una fe genuina. Una fe activa. Que estés viviendo una vida que sea coherente con lo que dices creer. Y que estés viviendo una vida de obediencia a Dios. No se trata de seguir una serie de normas que nos dicen en la iglesia que tenemos que seguir. No es seguir una serie de normas que nos dice la Biblia que tenemos que seguir. No se trata solamente de decirlo con nuestra boca, menos se trata de aparentar. Lo que se trata es de honrar a Dios con nuestro corazón. Y para esto tenemos que dejar que Jesús transforme nuestro corazón. Que nos quite este corazón de piedra que muchas veces tenemos endurecido. Y que nos ponga un corazón de carne. Y que Él transforme ese corazón y lo haga semejante al de Él. Y llegados a este punto, podemos decir, ¿cómo sé si mi fe es genuina? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque Pablo me dice que me pruebe a mí mismo. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde veo yo las evidencias de si mi fe es genuina o no es genuina? Y hoy voy a compartir con ustedes cuatro evidencias de si esa fe es genuina o no lo es. Que seguramente si rebuscamos más, pues encontraremos más. Pero hoy vamos a estudiar estas cuatro. La primera evidencia es que la fe genuina es aquella que está basada en el perdón, en el arrepentimiento y en la aceptación. Y ahora voy a desglosar esto un poco. Primero, tenemos que reconocer que somos pecadores. Que nuestro pecado nos aleja de Dios. Y que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para arreglar nuestra condición. Segundo, tenemos que reconocer que necesitamos el perdón de Dios. Tenemos que pedir perdón y necesitamos ser perdonados por Dios. Y para esto tenemos que aceptar que Él fue el que pagó el precio. El precio que teníamos que haber pagado nosotros lo pagó Él. Y que luego resucitó para darnos vida eterna. Y tercero, aceptándoles como Señor de nuestra vida. Lo que implica aceptar al Señor como el Señor de nuestra vida, implica que nosotros ya no nos manejamos a nuestra propia voluntad, bajo nuestros propios deseos. Esto implica decir que el Señor es el Señor de nuestra vida. Es que Él es el que manda. Y muchos creen en Jesús solamente por los milagros que han visto. O por las bendiciones que reciben acerca de Él, ¿no? Y muchos creen en Jesús como un ayudador. Lo sacan como un amuleto que tienen en el bolsillo. Le piden lo que le tengan que pedir. Y luego se lo vuelven a meter en el bolsillo. Lo tratan como si fuera un concededor de deseos mágicos, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que Dios no sea nuestro ayudador, porque Él es nuestro ayudador. Él nos ayuda, Él nos bendice, Él nos guarda, Él hace milagros y hace muchas cosas más. El problema está cuando creemos en Él solamente por lo que Él nos puede dar. Pero no reconocemos la condición de pecadores, que necesitamos perdón. No reconocemos que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y mucho menos reconocemos al Señor como el Señor de nuestra vida. Así que estas cosas son fundamentales para saber si tenemos una fe genuina. Está basada en el perdón, en el perdón que pedimos y que recibimos, en el arrepentimiento y en el reconocimiento de su señorío. La segunda evidencia. La segunda evidencia de una fe genuina es el hambre y la sed por la palabra de Dios. En primera de Pedro 2.2 dice, Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Sabes que alrededor del 90% de los cristianos nunca han leído la Biblia completa? No es solamente cosa de unos pocos. Alrededor del 90% nunca ha leído su Biblia completa, ni siquiera una vez. ¿Y sabías que la mayoría de los cristianos, si no es porque en el culto toca leer un versículo o un capítulo o lo que sea, no leen su Biblia de manera personal? Nunca lo hacen por su propia cuenta. Y el problema no es que no hayan recursos, porque Biblia hay de todos los tamaños, de todos los colores, en todas las ediciones, en todas las versiones, la hay en papel, la hay digital, la hay en pergamino, la hay como tú quieras. La hay como tú quieras. Y además es el libro más vendido y el libro más traducido de toda la historia en todo el mundo. Lo que pasa es que vivimos en una época en la que nos gusta que todo sea rapidito y que sea fácil. Y no ponemos de nuestra parte cuando algo se nos hace complicado. Porque hay pasajes de la Biblia que son fáciles de entender, pero hay otros que son un poco más complicados, que requieren de nuestra parte el invertir tiempo en ponernos a orar, en ponernos a investigar, en ponernos a estudiar. Hay un montón de conocimientos que aún no hemos descubierto acerca de Dios por cómodos, porque nos cuesta coger la Biblia por nuestra propia cuenta. Y preferimos que otros nos digan lo que dicen, pero no la estudiamos por nuestra propia cuenta. Dios nos dio su palabra para que podamos conocerlo, pero si no ponemos de nuestra parte, eso no va a ser posible. El crecimiento espiritual es personal. Nadie te lo puede dar, nadie te lo puede traspasar. Cuando la fe es verdadera, es genuina, uno desea aprender más, uno desea conocer más acerca de Dios. Es sencillo. Si tú no te alimentas, no creces. Si no comes todos los días, pues es algo que no es sano. Tú no comes un día sí, tres no, otro dos sí, cinco no. Y si lo haces, pues vas a acabar enfermándote. Pero lo normal es que no lo hagas. Lo normal es que comas todos los días. Y uno debe alimentarse diariamente de la palabra de Dios. No esperar de domingo a domingo para recibir un poquito de alimento que ya viene masticado y tirar con eso el resto de la semana. La tercera evidencia de una fe genuina es que el mismo Espíritu de Dios le va a dar testimonio a tu espíritu de que eres un hijo o una hija de Dios. Esto lo vemos en Romanos 8.16, que no lo voy a leer. Solamente lo digo por si están apuntando y lo quieren apuntar. El Espíritu Santo es la garantía de que su presencia nos acompaña. Es un adelanto de la herencia que tenemos como hijos de Dios. Hemos sido sellados por Él. Es el sello de que le pertenecemos a Dios. Y podemos ver como Él trabaja y transforma nuestras vidas. A pesar de que seguimos fallando, a pesar de que seguimos pecando, Él sigue trabajando en nuestra vida. El Espíritu Santo es como un fuego que mora dentro de cada creyente. Y Él quiere expresarse a sí mismo a través de nuestras actitudes y a través de nuestras acciones. Y cuando un creyente no permite que el Espíritu Santo sea visto, lo que hacemos es apagar ese fuego. No permitimos que el Espíritu se revele a sí mismo en la manera en que Él desea hacerlo. El Espíritu Santo nos fue dado como una guía, que nos enseña lo que es bueno y lo que le agrada a Dios. Y también remueve cosas por dentro de nosotros cuando hacemos cosas que no están bien hechas. El Espíritu Santo nos redargulle, nos convence de, oye, tú no estás andando como deberías andar. Lo que pasa es que a veces nos parece mejor tenerlo ahí calladito, apagadito, que no nos moleste, que no nos diga lo que estamos haciendo mal, porque no nos gusta que nadie nos diga lo que estamos haciendo mal. Pero si lo dejamos trabajar con libertad, vamos a caminar como Dios quiere que caminemos. Y la cuarta evidencia de que una fe es genuina es haber transformado el estilo de vida. No por nosotros mismos, sino haber permitido que el Espíritu Santo vaya transformando nuestro estilo de vida. Hay personas que se convierten y cambian su estilo de vida de un día para otro. Eran drogadictos y ya no lo son más. Eran adúlteros y de repente ya no lo son más. Eran fornicarios y de repente toman decisiones y ya no lo son más. Pero normalmente esto toma un tiempo. Tú eres salvo en el momento que aceptas al Señor, pero esto toma un tiempo transformar el estilo de vida. El problema es cuando pasa mucho, mucho tiempo y no hay señales de nada. Pero nosotros debemos cuidar nuestro testimonio. No podemos decir que estamos andando en la luz, que somos hijos de luz, y luego seguimos haciendo lo mismo que antes. Estamos haciendo obras de oscuridad, que hasta la gente que no es creyente puede darse cuenta de eso. Lo tenemos que hacer, cuidar el testimonio por nosotros mismos, pero también lo tenemos que hacer por los demás que aún no creen en Dios. Debemos obedecer su palabra. Esto es una vida transformada, una vida que desea obedecer la palabra de Dios. Como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De modo que sabemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió. Tenemos que conocer su palabra, porque si no, lo conocemos de qué. Y cómo lo vamos a conocer y decir que vivimos como él vivió. O sea, no tiene sentido. Tenemos que conocer como él vivió. Tenemos que conocer su corazón para poder actuar en consecuencia. Otra cosa es que también intentamos evitar caer en el pecado. No significa que no vayamos a pecar más, pero evitamos caer en el pecado. Como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5 al 6. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y él no tiene pecado. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Porque una cosa es resbalar y otra es practicar continuamente el pecado. Todos nos equivocamos, pero pecar descaradamente no debe ser una costumbre en el creyente. Muchas veces hacemos cosas que sabemos que están mal y lo que hacemos es decir, ¡Ay, que el Señor me perdone, pero yo lo voy a hacer! Y también nos consolamos diciendo, el Señor sabe cómo soy, es que somos pecadores, es que, bueno, no tiene tanta importancia, después me arrepiento y le pido perdón. Pero cuidado con esto. Porque una cosa es equivocarse, es pecar, y otra es cogerlo como una costumbre. Siempre de estarle quitando importancia al pecado, siempre de decir, ¡Ah, no pasa nada! Lo hago una y otra vez, una y otra vez, y se convierte en un estilo de vida. Cuando nuestra fe es genuina, empezamos a ver el pecado en la manera en que Dios lo ve, con desagrado, porque Dios odia el pecado. Y las cosas que hacíamos antes, que nos parecían tan divinamente, pues ahora empiezan a incomodarnos, porque empezamos a ver las cosas con el corazón de Jesús. Empezamos a ver las cosas en la manera en la que Dios lo ve. Y una fe genuina es una fe que no solamente cree, no se limita a creer, porque los demonios también creen y tiemblan, como dice Santiago 2.19. No se trata de creer que Dios existe, con eso no se arregla todo. La fe de verdad nos lleva a confesar nuestros pecados, a no mantener esos pecados ocultos y a estar dispuestos a obedecer a Dios. Confesar nuestros pecados es sacar a la luz aquellas zonas de nosotros que están podridas, para que Jesús pueda lavarlas. Y muchas veces no da tanta vergüenza nuestro pecado, no da tanta vergüenza nuestras miserias, que lo que hacemos, para que nadie las pueda ver, es irlas arrinconando ahí en un rinconcito, que se vayan acumulando, acumulando y acumulando. Las escondemos detrás de una fachada. Toda esa mugre al final se va a acabar pudriendo. ¿Y qué pasa con lo podrido? Que huele. Lo podrido apesta. Por eso es que tenemos que confesarlo, y sacarlo a la luz, para que Jesús pueda lavarlo. Otra cosa que es importante, es que somos salvos por gracia, por gracia a través de la fe, no por nuestras obras, no por nada que nosotros hayamos hecho, por nosotros mismos, pero sí que somos salvos para obras. La fe sin obras, al final ni es fe, ni es nada, porque las obras son la consecuencia lógica de nuestra fe. Lo importante de la fe es en quién está depositada. Por esto, la fe que es genuina, engloba no solamente creer en Dios, sino también entregarse a Él por completo. Y además, la fe es personal, es intransferible, nadie te la puede prestar, no la puedes heredar de tus padres, no se la puedes hacer pasar a tus hijos, no la puedes compartir con tu pareja. O sea, sí, pueden compartir cosas en común de la fe, pero tu fe es tuya. La de tu marido es de él, y la de tu mujer es de ella. O sea, no es algo que se pueda transferir de uno a otro. Y por eso es que tenemos que involucrarnos cada uno personalmente con nuestra fe. Esa es la clase de fe que es genuina y que es verdadera, la que lleva una involucración personal. Y ahora te pregunto a ti directamente, ¿estás en la fe? ¿Está basada tu fe en Dios por lo que Él es, o simplemente por los beneficios que Él te da? ¿Has identificado alguna evidencia de la fe genuina de las que hemos estado hablando? ¿Has identificado alguna de estas evidencias en tu vida? Seguramente, si somos sinceros, pues nos damos cuenta de que fallamos más de lo que deberíamos, más de lo que nos gustaría. Nos damos cuenta de que no damos la talla, pero lo importante es que nos demos cuenta de eso. Nosotros no damos la talla, pero Jesús sí que la da. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Y por eso, por amor y por agradecimiento de su mano y con su ayuda, tenemos que vivir nuestra vida de manera que lo refleje a Él. Así que vamos a vivir una fe que sea genuina. No debemos sentirnos derrotados y desanimados porque no cumplimos con las expectativas, porque ninguno las cumplimos, ninguno cumplimos con todo al 100%, porque seguimos sujetos al pecado, ¿no? Sino que debemos seguir confiando en que Dios nos va a ayudar a parecernos cada día más a Él. Debemos asegurarnos de que la decisión que decimos haber tomado de que estamos en la fe ha sido real y verdadera. Y esto solo lo puedes saber tú mismo. Los demás sí podemos ver frutos, que tú diciendo que eres un manzano, eres un manzano, pero todos los demás estamos viendo la espera. Pero el único que puede hacer este examen, el único que puede estar seguro de que está en la fe, de que tiene una fe genuina, eres tú mismo. Así que examínate para que no te lleves a engaño. Y si te das cuenta de que hay cosas que corregir, pues todavía estás a tiempo. Así que te animo a que las corrija. También debemos recordar estas palabras de Jesús en Juan 10, del 27 al 29, que dice, Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre me las ha dado. Es más grande que todo. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Si escuchamos y obedecemos su voz, somos una de sus ovejas, como acabamos de leer. Y Él no nos va a dejar ir. O sea, los pastores no dejan que sus ovejas, si las están viendo irse, no las dejan ir tan libremente. Porque son parte de su rebaño. Debemos examinarnos, como dice Pablo. Pero no tenemos que vivir aterrados. Este no es el objetivo. El objetivo no es meter miedo, ni fomentar una inseguridad de, ay, seré salvo, no seré salvo, tendré una fe de verdad, tomaría esa decisión basada en los sentimientos del momento. Ese no es el objetivo. El objetivo es todo lo contrario. Es para ayudarnos a estar seguros, para ayudarnos a redirigirnos cada vez que nos desviamos. Y que así podamos vivir una vida que le agrada a Dios. Así que te reto en esta tarde a vivir una fe genuina. No una fe que sea perfecta, pero sí que sea verdadera, sencilla y práctica. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque nos hablas y nos confrontas, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú abras nuestros ojos, Señor, a verdades que están ahí y que a veces no nos damos cuenta. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a examinarnos a cada uno, Señor. Cada uno, de manera personal, pueda darse cuenta de si está o no está en la fe, Señor, para que luego no venga la sorpresa, Señor. Te pido que nos ayudes a cada uno a estar totalmente seguro de la decisión que hemos tomado, Señor, y estar totalmente seguros de en qué se basa nuestra fe, en quién se basa nuestra fe, Señor. Señor, ayúdanos a no desenfocarnos, Señor, y ayúdanos a vivir una fe que sea de verdad, una fe genuina, Señor, una fe en la que nos involucremos, Señor. Una fe que no solamente sea de boca, sino que sea también de hecho, Señor. Te damos las gracias por la paciencia que tienes con nosotros, Señor, en toda nuestra andadura como cristianos, Señor. Te damos las gracias por dejar esta palabra, Señor, para que podamos revisarnos y no nos confiemos, Señor, en las emociones, en los sentimientos pasajeros, Señor, sino que nos estemos siempre examinando, Señor, para andar como Tú quieres que andemos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.